Este lunes salían del Centro Cultural de Vitiguino dos camiones con 15 palet de ayuda a los damnificados por la dana en la provincia de Valencia. En ellos se incluyen alimentos no perecederos, ropa, agua, productos de limpieza, higiene, herramientas, etc. Este es el resultado a la llamada que el Ayuntamiento de Vitiguino realizaba el viernes por la noche y a la que se han sumado decenas de personas de Vitiguino y de pueblos de la zona, además de empresas de la localidad. También cabe señalar que uno de los palets procedía de Villar de Peralonso. Como señalaba el alcalde de Vitiguino, Javier Muñiz, la respuesta de la gente ha estado muy bien y agradecía a todos los que han colaborado en este primer envío, incluidos las empresas que han facilitado el transporte de los enseres. Pasadas las 11 de la mañana, salía del Centro Cultural de Vitiguino el primer camión de ayuda con 11 palets dirección a la pista 1 de la Autoscuela El Pilar, en Salamanca, y unos minutos después lo hacía el segundo con 4 palets más hacia el mismo destino. Desde este centro, la Autoscuela El Pilar y la Asociación de Transportistas llevarán la ayuda directamente a Valencia, concretamente al Estadio de Mestalla, sin más intermediarios para su reparto directo a las personas necesitadas. Los concejales de Cultura y Deportes, Isabel Cañizal y Chago Vicente, encargados de la coordinación de la recogida, agradecían a la Autoscuela El Pilar el haber contado con Vitiguino para el transporte desde Salamanca, lo cual estará esta noche o lo más tardar mañana en Valencia. También agradecían a la gente que se ha volcado y que ha tenido una respuesta bestial. Concluían. La Autoscuela El Pilar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video